Muchos tratan, pero no saben qué Tú solo te mueves pasando la noche conmigo Conmigo nada más D.J. Mayan Me tiene bonito, tu forma de ser soñado es igual tu cuerpo Hay una joven chilena que me pone enfermo Llenamente Esta noche vamos a todas sin preguntarle ahora ¿Por qué el party comenzó entre tú y yo? Entre tú y yo, baby, entre tú y yo Esta noche vamos a todas sin preguntarle ahora ¿Por qué el party comenzó entre tú y yo? Entre tú y yo, baby, entre tú y yo Y como se te nota que esta noche anda soca Porque a lo agresivo yo te veo lo que te toca Así que tú me encajes pa' que sientas la nota Él es mamazota, pero si tú estás buenota Y quítate el traje que te quiero a ti Yo sé lo que te atrae y quiero sentir tu cuerpo Mami, tú me tienes muerto y quiero un poco más sentir Mamá, dime cuándo y dónde Dime cuándo y dónde Podemos encontrarnos y otra vez revolcarnos De todos los modernos Mami, aquí no hay rechazo Esta noche vamos a todas sin preguntarle ahora ¿Por qué el party comenzó entre tú y yo? Entre tú y yo, baby, entre tú y yo Esta noche vamos a todas sin preguntarle ahora ¿Por qué el party comenzó entre tú y yo? Entre tú y yo, baby, entre tú y yo Y si no la viera, ella engaña cualquiera En la calle es una dama, pero en la cama una fera Esa chamaquita tiene la mente dañada Y mientras más duro, más rápido pide más Cosas sexuales, súper party dale Que tú y yo solito hacemos cosas criminales Cuando cortaba clases era pa' hacerte maldad Y yo te daba duro, duro en la oscuridad Así que dime más Dime cuándo y dónde Podemos encontrarnos y otra vez revolcarnos De todos los modernos Mami, aquí no hay rechazo Esta noche vamos a todas sin preguntarle ahora ¿Por qué el party comenzó entre tú y yo? Entre tú y yo, baby, entre tú y yo Esta noche vamos a todas sin preguntarle ahora ¿Por qué el party comenzó entre tú y yo? Entre tú y yo, baby, entre tú y yo Entre tú y yo, baby, entre tú y yo Porque el party comenzó Jajajaja The price Mmm, con Greasy Pa' que lo cojan easy Mission Full records Go, boy, go, boy Flow Miami Chocame tú más que tú, más que tú Y mucho más que tú Y mucho más que tú Y mucho más que tú Tranquila El show No vaya pa' ningún lado Deja un charro por ahí Jajajaja Dime cuándo y dónde Dime cuándo y dónde Que yo voy pa' allá Bien criminal Ey